¡Ah! ¡Hola! Acabo de tener una pepepe pesadilla, pero yo no te voy a contar. ¡Oh my God! Ay, tuve una pesadilla, güey. Fue tan muy cruel. Tuve una pesadilla de que... de que todo el mundo le dio dislike a este vídeo. No, no quiero recordar ese momento. A ver, voy a dormir de nuevo a ver si tengo un sueño mejor. ¡Oh, le hice! Tuve un sueño mejor wey Y todo el mundo le dio el like Vale ya Vamos a dejarnos una pendejada A ver compañero Hoy vamos a tener una aventura sumamente super mega contra épicamente guay Porque hoy Hoy mi amigo llega de vacaciones Y ya sabéis de que si hay dos cabezas Pues obviamente es mejor que una compañero No hay que decirlo Una y otra vez A ver que tenemos por acá Mi amigo estaba de vacaciones Así que vamos a llevarle un chorizo Yo creo que a él le encanta Un mechero wey Vamos a ver si jugamos a los bomberos Y a ver que más Mi armadura también Porque hoy esta aventura Va a durar muchísimo Y uno Pues he tenido malas experiencias Así que vamos a ir bien equipado O sea Galletica Pan Este diamante Por si acaso si quiere apostar Y mi ropa esta Pues vamos a dejarla Que me podría me llevo dos Y ala Ya estoy super mega contra épicamente guay equipado Compañero Vale pues ahora pedirle permiso a mi madre Mami Abre esta puerta con chulo Y suelo drogarme mosca Oh mami Mami de mi vida Mami de mi amor Al parecer Tienes Una Paleta Para que será Para matar La mosca O para cocinar Carauta Ya dejo de estar cantando Bueno estoy haciendo unos ricos panes Con mantequilla y queso ¿Quieres uno hijo? Oh si quiero uno Primero primero que me hagas el mandado Te doy un pan Oh mami siempre me mandas a hacer mandado Bueno está bien Te voy a dar el pan Pero de momento me vas a hacer mandado Vale está bien mami Me gusta el pan tostado wey Me gusta más que este pan Que este por cierto tiene como una semana A ver no me cuentes tu vida A ver Lo que vas a hacer es botar toda basura Que algunas por ejemplo El gato mató a unos ratones Y los guardé ahí en la cabeza No Mami en serio ¿Gualas tres ratas ahí en la cabeza? Pero bueno no importa Porque ya tú lo vas a botar Bota eso y toda la demás basura Vale está bien Ahí viene ahí viene mami Ahí viene ¿Quién? Mamá ahí viene ¿No la escucha? ¿Quién pendejo? Eso Te voy a matar un socho Al que te taso eh Si lo vuelves a hacer Bájate de la mesa Y andase de mandado Vale está bien mami Perdón perdón Ay no Mi señor Me estoy reales para comprar Y siquiera te compras algo eh Que ahí deja dinero Que se lo iba a dar Hay que botar a la basura Pero como tú vas Te lo regalo para que te compres algo Vale está bien mami Gracias guapa Ahí viene mamá otra vez ¿Quién? No me No 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 Pendejo Tengo que tener buena educación No a Lorute A ver compañero Creo que el coche No se lo llevo mi papá Güey No voy a ir a la casa de mi amigo No no Tengo que botarle la basura a mi madre Güey No voy a ir al basurero ¿Será que lo boto al mar O al basurero de allá? Güey No me importa Güey Qué demonios eso Bueno Ya lo volveré Amigo 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 Estoy aquí en la puerta Pendejo Güey Ahí estoy Yo te abrí ¿Dónde estás güey? ¿Dónde estás? Amigo ¿Dónde estás? Amigo Amigo ¿Cuánto tiempo? Oh amigo Pues sí Muchísimo tiempo güey Te fuiste Ni siquiera me dejaste una nota Eso fue un dolor muy grande para mí Pero bueno Ya estás acá compañero Y mira Te tengo una sorpresa ¿Qué? Un chorizo Oh Le hice gracias amigo Ya me he vuelto En el horno Oh Sí amigo Bueno amigo Tengo muchas ideas para hoy Bueno aparte Bueno primero tengo que botarle la basura a mi madre Güey Mira una rata Ay conmigo ¿Qué queda de mi casa? Eso huele feo Sí güey Pero 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 no importa Porque yo la voy a botar Así que Tranquilo güey No te asustes A ver compañero Tengo una idea ¿Qué tal si jugamos a los bomberos? Sí amigo Qué buena idea Güey Sala Se quema todo No amigo No amigo No Está quemando mi casa No No güey Estamos jugando a los bomberos No No güey Esto me la estás quemando No güey No güey No Los bomberos güey Se quema Se quema Se quema Se quema tu casa Güey Se quema Güey 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 Se van a quemar tus cosas güey 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 Ya me Me voy a repito Creo que me he pasado Sí sí te pasaste No güey No güey Amigo sal Rápido tus cosas güey Se van a quemar Se van a quemar Oh no lo siento Lo siento No güey ¿Qué hice? No no ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No amigo Tu casa Güey No Lo siento Conchurro mi conchurro Sí 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 No sabía que eso no era mi juego Lo siento Lo siento Ya recogiste todas tus cosas Sal Sal Oh ya Oh no amigo Lo siento No lo siento Lo siento amigo Lo siento No amigo Que no siento ni que nada Mi casa Pero quedó bien No amigo No llores No llores Ahora ¿Dónde voy a vivir Abajo del puente? Oh lo siento Lo siento amigo Perdóname Perdóname por favor Yo te voy a ayudar A conseguir una mejor casa güey Oh qué tal Si la construimos de nuevo Sí amigo Ok Está bien Te perdono ¿Me vas a perdonar Sí o no? Sí Vale Mira Para que veas que no sois malo Te voy a invitar a comer Ven acá sígueme Vamos a comer La mejor es comida Compañero Bueno vámonos compañero Sígueme por acá Oh sí El basurero güey Se me olvidó botar la basura Para morir de esta casa ¿Qué casa güey? Estoy botando la basura Espera Oh sí ¿Qué casa más chula? ¿Qué casa güey? Esta Esta casa What the fuck Sí me encanta mucho ¿Te gustó esta casa güey? Sí Esto es solo casa Es un basurero casa güey Me da igual Me gusta mucho No güey No 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 me digas Que vas a ser lo que estoy pensando Al parecer aquí no vive nadie Creo que me voy a vivir aquí Sí No no güey Estás loco Esto es un basurero No puede vivir acá Me da igual amigo Esta es mi casa y ya Aquí no vive nadie Y la puedo agarrar Ajá Pero cómo vas a hacer para entrar Si está cerrado güey Es un basurero Amigo Tengo una llave ¿Una llave? Sí me la regaló El recogedor de basura Mira What the fuck Chupi Voy a poner mis cosas aquí Esto aquí Amigo ¿Estás seguro que quieres vivir acá? Sí Y viviré acá amigo Oh no güey No 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 ¿Qué haces? No tengo que acomodarle su casa No puedo permitir que viva acá güey Esto es un basurero Te puedes contaminar No amigo Me encanta mucho Ah Ya va a darme botar dos ratas Ay Ay que pendejo Era igual que yo güey Pero amigo Mira a mí No no O sea es que En serio No güey No te lo puedo creer Mira tu casa está allá güey ¿Por qué no vives allá? No amigo Eso ya está destruido Me encanta más esto Ah güey Bueno para que veas que no soy malo Güey Agarra la llave Te vas a quedar encerrado Bueno déjala ahí Déjala ahí Déjala ahí 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 Para que veas que no soy malo Voy a pasar la noche con Güey Pendejo Dormimos A ver si se abre sola Ay no No se va a abrir sola Hay que esperar ahora Que venga el camionero Ay topo A botar la basura Topo Vete vamos a topear Vale topea tú güey Vale arre Topeando Topeando Como un topo Mi amigo topea Pero la verdad Él se echa Tremenda pegue Él va a buscar La llave sin saber Ya Siupi Encontré la llave Y la vi Soy un héroe Ya deja la pendejada güey Sube A ver déjala así abierta Vámonos compañero Oh no 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 ¿Sabes qué? Mejor agarremos la llave Y ya está ¿La agarraste? Si Si ya la agarré Vamos a dormir güey What the fuck No sé Son gusones güey No 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 Sal 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 güey No 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 Estos pendejos Pero quítate de la entrada güey What the fuck Esto me da asco Esto me da Sal 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 Rápido Rápido Cierra 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 Oh my god Oh my god What the fuck Muchísimo güey Mátalo 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 Oh my god güey Te dije que no era buena idea Dormir ahí en esa casa Sí sí amigo Tenía Tú Tenía la verdad No 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 Cuele podrío What the fuck ¿Qué dijiste? Tú tenías la verdad güey Sí Aprende a hablar pendejo Güey Pero lo que pasa es que yo no estudié Muere pendejo Súper sea de allí No me hice nueve Muere 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 Quedaron muchísimo todavía dentro de la casa Tus cosas están ahí Hay que hacer algo Hay que hacer algo Hay que hacer algo Muere pendejo Ayuda Ya pendejo Que te dije Y tú no hiciste caso Pues ahora asume las consecuencias Mira ahí más Ahí más Saca tu espada Y mátalo Pues tengo Muere 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 What the fuck Mira esto ¿Qué es eso? O no está lloviendo Haz tu magia Quita la lluvia güey Voy Y para Para la mesa Pira Pira Chile 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 Ahí voy Ahí voy Ya Chile 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 ¿Ya amigo? Aquí queda uno Ese pendejo Güey Mira eso Lo que está allá ¿Qué? Lol ¿Qué es eso amigo? ¿Es una tienda? No lo sé Vamos a ver Vamos a ver Güey What the fuck? Oh my god Si es una tienda Hola ¿En qué la puedo ayudar? Ah Hola Eh ¿Usted vende? ¿Está ciego? Es que no ve Claro que vendemos A ver Él es ciego Cállate conchudo Vamos a comprar Necesitamos algo Para matar a todos esos gusanos Hay gusanos Hay una invasión Hay gusanos Sí, hay una invasión Pero les recomiendo Que compres un lanzallamas Ah, lanzallamas Oh my god ¿Vende lanzallamas? Sí Vale, pues dame uno A ver A ver Vamos a ver Qué vende aquí Vamos a comprar Un lanzallamas Lanzallamas también Para mi amigo Y a ver Voy a comprarme esto también A ver Qué más Voy a comprarme Esto por acá Oh, Lissi Se me olvidó tu máscara No tengo Solamente No, güey Ah, no, no importa Yo tengo una Mi abuelo me la dio ¿Qué tienes? Una máscara Que mi abuelo me la dio Es de los años 90 A ver Póntela A ver ¿Cuál es? Ya yo tengo la mía Esta es Para respirar Y refresco Oh, what the fuck No veo No veo No veo No veo Ya estás aquí, güey Tranquilízate Toma Te he comprado esta lanzallamas Yo, qué guapa Con mi izquierdo Dispara Pero no No dispares aquí, güey Amigo Yo tengo ocho dólares Bueno, vámonos ¿Qué vas a hacer, güey? Vamos a comprar Ven, te compro una de estas ¿Qué compraste, güey? Esto Un rago de ballena No, ¿en serio? Sí Toma, a mí me quedaron dos dólares Un rago de ballena ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Qué vas a hacer ahora, güey? Voy a comprar dos dólares Ya ¿Qué vas a comprar? Ya lo compré ¿Qué compraste, güey? O algo Ah, vale Chismoso Chismoso tu padre Oh, my God Pollo, güey Bueno, vámonos a acabar Con esa invasión de gusanos, compañero Sí, vamos a ir Espera, espera, espera Mi maestra, güey Tu casco Olicé Olicé Ahí viene, güey Ahí viene Ten cuidado Muere Muere, pendejo No, no, no A ver, necesitamos abrir What the fuck ¡Échale! ¡Muera! ¡Muera! Muera, muera, muera ¡Esto me pasa por impedir mi casa! ¡Oh, no! Me voy a quedar ¡Muera, hijo de sumo! ¡Muera, madre! ¡Ja, ja, 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 ja! Van a morir todas Amigo, ¿sabes cómo me dicen? Güey, la llave Rompe la Rompe la puerta O la llave Busque la llave ¡La puerta la voy a romper! Fumigando, fumigando Mar parido Desgraciado No lo quiero ver más En esta Vecinta Oh, sí Oh, what the fuck Amigo, ya Ya la rompí ¿Ya? Sí, ya está todo listo Ayúdame, 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 ayúdame Limpiado Vamos a fumigar todo Fumigando, fumigando ¡Holy, sí! ¡Al agua, güey! ¡Al agua, al agua! ¡Al agua, tato! ¡Al agua! ¡Ah! 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 ¡Fuegos artificiales! Oh, my God Con esta gafa puedo ver Bajo del agua Bajo del mar Bajo del mar Muere Bueno, ya Ya, güey ¿Dónde estás? Ya acabamos con la Ya acabamos con la infección Sí Ahora Vamos a celebrar ¡Vamos por tanto! ¡Vamos por tanto! Ya, güey Ya, ya, ya Basta, güey Güey, ¿pero por qué no haces? ¡Agua! Bueno, ya Recoge tus cosas que nos vamos Recoge tus cosas que nos vamos, güey Apúrate ¿Ahora no hago la mudanza? Apúrate, sí No puedes vivir aquí, güey Luego van a ni más gusanos Esto es un basurero, güey Es que solamente a ti Se te ocurre vivir aquí Vamos, recoge todo Güey Con tus herramientas Muévela, muévela ¡Ayúdame! No, 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 no A ver, bueno, está bien Te ayudo con la cama Bueno, vámonos, amigo ¡Vámonos! ¡Oh, sí! ¡Esta noche vamos a disfrutar! ¡Oh, sí! ¡Compañero! ¡Police! ¡Oh, sí! ¡What the fuck! ¿Qué demonios es eso? ¡Oh, my God! ¡Mira lo que viene! ¡Ayúdame! ¡Es un gusano gigante! ¡Ayúdame! ¡Oh, my God! ¡What the fuck! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Oh, no! ¡Me lo he afectado! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Policeo! ¡Auxilio! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué demonios fue eso! ¡Auxilio! ¡Policeo! 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 ¡Policeo por acá, compañero! ¡No, ¿qué es eso? ¡No lo sé! ¡What the fuck! ¡No, amigo! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Y así es como cagas todo! ¡No, güey!